Can. Enviado especial. En el primer contacto con la prensa tras la exhibición en la gala de inauguración de Todos lo Saben, Ricardo Darín tuvo su momento. La pregunta que le dirigió un cronista brasileño estaba orientada a la fe religiosa a la que se abraza Alejandro, su personaje, cuando sostiene que Dios la ayudará a su hija, que ha sido secuestrada. Yo precisamente no soy creyente comenzó diciendo Darín, en castellano, y el trabajo que hicimos en ese sentido con Asgar, Faradí, el director iraní, es el de un hombre que abraza la fe católica porque ha sido, según nos cuenta, rescatado gracias a ella, de problemas profundos que tuvo en el pasado. Lo hemos trabajado palmo a palmo en ese sentido, y es un rasgo importante dentro de lo que es la historia del personaje. El instante incómodo de la conferencia de prensa del filme se dio cuando un movilero del CQC chileno le preguntó a Javier Bardem, ¿qué se siente al ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La respuesta del marido de Penélope Cruz fue la pidaría, es una pregunta de mal gusto. El Festival de Cannes tiene dos competencias. La principal es por la que van las películas por la Palma de Oro, cuyo jurado este año es presidido por la australiana Kate Blanchett. La otra es la sección Uncerta in Regard, una cierta mirada, donde se supone que se seleccionan filmes más de vanguardia o, si se quiere, controvertidos. No siempre es el caso, pero las dos películas proyectadas el miércoles ciertamente no dejaron indiferente a nadie. Dombas, de Sergei los Nitsa, es un fuerte alegato en contra de todo tipo de atropello de una sociedad como la ucraniana, atravesada por un conflicto que parece sin fin. En su tercera presentación en Cannes, el realizador ucraniano de Indefog ubica la acción en la ciudad del título, ubicada al este de Ucrania, cerca de Rusia. Es invierno y lo que cuenta son distintas viñetas interconectadas en las que la corrupción y la falsedad de los militares son el centro. Además de mostrar hasta dónde es empujada la sociedad civil, que parece en casos no medir el castigo a quienes cree responsable de atrocidades. También se entremezclan pandillas y una utilización de la propaganda servil. Un plato fuerte, como los que le gusta programar a Thierry Freemaux, delegado general del festival. La otra película es Rafiki, que nada tiene que ver con el mono, el personaje del Rey León. Rafiki traducido del dialecto suajiri significa amigo barra A, y el filme dirigido por Wanuri Kayu es el primero de Kenia en ser invitado a una competencia en Cannes. Pero la noticia es que las autoridades kenianas han prohibido el estreno de una película cuya trama gira en torno a una historia de amor entre dos mujeres. ¿La justificación? Argumentan que la película promociona el lesbianismo. En varios países africanos la homosexualidad es más que un tabú. Y para determinar la prohibición, el Consejo de Clasificación de Películas Kenianos se basó en una ley de la época colonial, según la cual el sexo entre personas del mismo sexo está penado con hasta 14 años de cárcel. Por supuesto que la película no tiene nada para asustar a nadie. La relación entre las dos jóvenes hijas de dos candidatos para un cargo política en plena campaña electoral es a estas alturas lavada. Vale aclarar que no hay más que besos, caricias y Kenia y Siki se toman de la mano. Más aún, por como es abordado el tema, parece una película de los años apóstrofe 80. Por la palma de oro Una road movie por Egipto La segunda película en competencia por la palma de oro presentada ayer es egipcia. Yomed Dine es la ópera prima del egipcio austríaco A. B. Sauki. Formado en Nueva York, es su tesis y una road movie curiosamente protagonizada por actores analfabetos. El protagonista es un hombre con lepra cuya esposa fallece, y junto a un huérfano al que toma como hijo abandona su colonia de leprosos y emprenden juntos un viaje sin dinero por Egipto en busca de sus respectivas familias. Es un filme correcto, pero Ken le queda un poco grande de Sise.